¡Hola amiguitos! ¡Hoy tengo un huevo de látex! ¡De Surprise! ¡Y comencemos! ¡Oye amiguitos! ¿Qué pasan aquí? ¿No sé qué? Creo que les voy a salir uno de estos, miren. Y los irían en la oscuridad. ¡Papalilo! ¡Vacamos! ¡Papalilo! ¡Ahora! ¡No dejamos! ¡Vajamos! ¡Qué lindo! ¡Es un gran licitadio! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No olvides suscribirte al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!